¡Hola! Vamos a seguir adelante para saludar a la gente de la Unida Americana ¿Sí? Venga en la actualidad Hoy estamos conectados en internet Como ellos son los amigos de Chicago y todos Ellos habitan aquí, allá de Chicago Ellos son amigos de aquí Un saludo especial dice para... El amigo Jacinto Señor Esposa, que se ha ido con él Que están felices dice Y saludo a todos mis hermanos y mis canales Y mis clubes de la edición Ocampo Bueno, vamos a bailar algo sabroso Algo dentro de la música que a mí En lo personal siempre que ha usado Hacer la selección de la música en mis eventos Algo que quiero llegarles a ustedes y compartirlo con ustedes en esta jugada Hoy comienzo a la música Andela, después de tantos años, otros años Les voy a tocar a mí, me acuerdo a la presidencia municipal Una organización que sube trabajando precisamente Con visitantes amigos en el sur Como por el mar, a veces Seguen muchísimos años Y en esta ocasión pues digo, ya llegó mi amigo El amigo Pepe Buen día Que era bien con sus hijos En aquel 100% jovencillo Hoy también con sus hijos Salud Martín y Pepe Y la familia Valencia dice De su seguida esposa Vamos a bailar un tema Ustedes la conocen con el grupo La Cumbia Para la gente y los amigos que quizás les conozcan Pero ese piso, ese tema Nació en Colombia con alma a las páginas Y los dos de las cosas Hoy la realidad es un éxito total Con los grupos mexicanos Y en esta ocasión no es el grupo La Cumbia No es el grupo La Cumbia de Puebla Ese es el señor de Sobrenos El duente De la acordeón Y el tema nos dice La Cumbia Esa es la cumbia buena Aquí está Acá en su modelo Vamos a regresar un poco un poquito Algo con la acordeón Esa acordeón se ha estocado Esa es el sintético Así de que Vamos con el fuente de la acordeón El señor Luis Obreras Que solo dice La Cumbia buena Esta es la cumbia Esa es la cumbia La Sara Y la convención La Dela Against Aguِّal Ve al despliegue la acordeón Esa era la acordeón Esa es la acordeón ¡Exceler! ¡Exceler! ¡Ofero Silicento! ¡Alentando topones! ¡Ajá! 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 ¡Luis Orredas! ¡Eres la impostora! ¡Ajá! ¡Competencia Orredas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La cumbia! Escucha el acordeo, ese es el acordeo. Ahora iniciamos el rato. Vamos a hacer lo que me gusta ver. 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 Me gusta ver. Unos sembrales, a la derecha, unos sembrales se sienten, como dice, otro poquito, otro poquito, dice, ahí va, y nos iniciamos, la locura, y los arsinos del campo, y nos iniciamos, la locura, y nos iniciamos, la locura, y nosotros, no estamos, y vamos, Baile con la cumbia, esta cumbia baila Ya volviendo a todo el lado, ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado, ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado, ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado Ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado y seguimos Ya volviendo a todo el lado y seguimos ¡Gracias!